Yeah, oh, 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 yeah, yeah Desde que te vi, supe que eras para mí No va a mirarte aquí, tu corazón la de por mí Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero se partió y todo murió Déjame pensar como un ángel Cuando tú te comieras tus amantes Estoy mío, no te puedo extrañarme No te puedo extrañarme Déjame entrar como ángel Cuando tú te comieras tus amantes Y mi amor es muy fuerte y grande Y no me interesa Mi jugo es muy fuerte y me traigo muy dentro de toda el jugo de los juguetes Me paso solo con los ferreros en el cielo No doy el teléfono en el suelo Te invierta a los ángel a la gloria por el suelo No me interesa Ahora solo con los zapallones de ti lejan a ti Yo le hice Yo le hice Oye Mucho feliz ya está Y no me interesa Y no me interesa T.J. Chonky Y no me interesa Yo le hice Yo le hice Y no me interesa C.J. Chonky Quédate en el arco antes, como tú y yo éramos amantes Vivió nuestro cuerpo al estrellarte, fue más interesante